El mensaje de la persona que está siendo muriente El mensaje de la persona que está en un lugar ¡Plantiquemos! ¡Plantiquemos la pelota! ¡Plantiquemos! Pero déjame hablar a mi, entonces No, ¿qué es lo que me tenía que decir? Lo que me tenía que decir ¿Qué es lo que me tenía que decir? ¡Para, para! Lo estoy armando, lo estoy armando SR. Vos... siempre fui de una mujer, interesante Atractiva Yo me casé con una mujer joven, bonita, esbelta Y luego te dejás de estar Pero vos recién lo dijiste Tenemos más de 25 años de casarnos Tú y los hijos tengo cierta tendencia a incorporar Pero también tenés que reconocer que ya no tenés más la tersura de la piel joven La elasticidad, la urgencia La elasticidad, Luis Urgencia Y vos, infeliz que tenés mi misma edad, todavía tenés urgencia en la piel Se copió de hombro, se rió y me dijo Quidame, eh Y empecé a cariciarle y yo vi como se estremecía con mis caricias Y ahí nomás tuve ganas de desnudar delante de todo el mundo Estaba loco, estaba realmente loco Y ahora estoy horrorizado por la actitud de esta mujer joven Vos estás muy bien No, no estoy pasando por mi mejor momento Yo también perdí la tersura de la piel Adiós, gracias La verdad que estas seis me quedaron muy interesadas Ah, nada, nada, tirá Limonchelo, como en los viejos tiempos, que rico No, pero tomá un poco Claro que sí, claro Bueno, buenísimo Gracias, gracias Lo que pasa es que me costó tanto superar tu relación con Renata No sé, no sé Por eso nunca quisiste volver conmigo Ah, digamos Que no quise volver porque nunca soporté tu manera Poraz de tomar la sopa Haciendo ruido Bueno, yo tampoco soportaba esa manera agresiva que tenía de cortar la ensalada con el cuchillo Zah, 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 zah Lo hacía para comer la mejor vida que pasa Después del terrible dolor por la separación Empecé a ocuparme tanto de mí que terminé enamorándome de mí misma Y luego, no, nada, después La verdad que me expliqué Yo siempre fui A ver Independiente Económicamente Vos lo sabés muy bien Docente Pero un milagro Gané muy bien siempre Porque trabajaba mucho Esta es una casa sin amo y señor A mí me encanta cocinar Pero a veces ella me hace unas lasañas ¡Ay! que son Horribles Pero me las hace con amor Yo te voy a ayudar Los mechizos escapulados ¿Qué leche? ¡Ya! ¿Azúcar? ¡Ya! ¿Evulcorante? ¡Ya! ¿Vos te diste cuenta La cantidad de amigos Y conocidos Que se murieron últimamente? ¡Ya! Ella sí que tuvo muy buena vida Sobre todo con su último marido Un ave de la psiquiatría Allá en California ¡Ay! ¡Qué lindo debe haber sido Morirse bajo el sol de California! Bueno, cuando quieras Te compro un pasaje Mi hija me dice Que por esto no me dura Porque me he vuelto Quisquillosa Egoísta Y llena de manía de vieja ¿Y qué quieres? Y ya soy una vieja A veces noto la mirada de la gente Como si tuviera que pedir disculpas Por seguir viva todavía Arriba una silla Arriba una silla Arriba una silla ¡Que no hay el camino, mujer! ¿Sabes con quién me encontré hoy? ¿Con quién me encontré hoy? Con Renata ¿Con Renata? ¿Te sabe quién es la Renata? Mucho más joven que nosotros ¿Sigue jugando al tenis? No, se casó con el viudo de Lía ¡El áster así, la rega! ¡Ay, viejo! ¿Te diste cuenta? ¡Eso es la época! ¡Todos encamaban con todos! ¡Aplausos! ¡ micsamo! ¡V устройis de어! ¡Aplausos! ¡Gracias!